Música Música Felicidades a la cumpleaños ¡Buenos bailes, bailes! ¡Muchas felicidades! ¡Buenos bailes! 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 ¡Gracias! 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 de bailar porque a veces ya la te enamora de ese ritmo caliente porque te invita a ver si mi coja si mi coja no me piden no lo dan si mi coja si mi coja no me piden no lo dan y eso es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no deja de bailar porque a veces ya la te enamora de ese ritmo caliente porque se invita si mi coja si mi coja todo repito yo también si mi coja si mi coja todo repito yo también todo repito yo también si mi coja todo repito yo también que siga bailando que siga disfrutando que siga disfrutando